Largo, Mujerzuelas. Adiós, papi. Adiós. ¿Me llamarás pronto? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Sabe quién soy? Si cree que se saldrá bien librado de esto, está... ¡Maldito sea! ¡Ya, basta! ¡Le diré todo lo que quiera, ya! ¡Por favor, por favor, ya! Hola, querido amigo. Te habla Dick Jones. Supongo que ahora estarás de rodillas, suplicando por tu vida. Patético. Ya no te sientes tan vencedor, Osíbal. Lo que le esté pagando, se lo doblaré y ahora, ¿sí? ¿Sabes cuál es la tragedia, Bo? Que pudimos ser amigos, pero no tomaste los conductos apropiados. No. Pasaste por encima de mí. Eso duele. Pero la vida continúa. Así es la historia. La lucha por el amor y la gloria, ¿eh, Bob? Te ayudará a verlo como un juego, Bob. Todo juego tiene un ganador y un perdedor. Te he sacado de la jugada, Bob. Despídete de la empresa. ¡Basta, Shin! ¿Qué? ¡Basta, Mission! ¡Súperyal! Colombia ¡We好que! ¡Viva el arriesgo! ¡Viva el arriesgo! Maz COMMUN É ¡Viva el arriesgo! ¡Viva el arriesgo!